jose porque no comienzas con tu carrera de streamer? porque ya les dije cien veces gente yo me divierto jugando competitivo y no me divierto jugando a lol for fun yo no soy un for fun player nunca voy a jugar a lol para divertirme en stream sino que yo los cojo por competencia en un momento que diga me da paja competir ahí puede ser pero hoy por hoy tengo una paja de streamer